Estamos en un nuevo capítulo de este podcast con un tema muy especial que es cómo escoger a tus proveedores de boda y para esto tenemos una invitada ideal y muy especial que ella es Liz Corrales y es organizadora de la feria de boda y fiesta y hoy nos va a estar dando todos esos tips todo su conocimiento para escoger a los mejores proveedores para sus bodas bienvenida Liz cómo están un gusto poder estar acá con Gaby para compartir un poco sobre el conocimiento que tenemos respecto a los proveedores Liz cómo comenzamos a buscar a un proveedor bueno en realidad si tienen un evento sea una boda un 15 años un evento en general lo primero que tienen que hacer es elaborar una lista de todos los detalles que necesitan para su evento es decir para una boda no les voy a pasar un detalle una lista para que ustedes tengan idea sobre cómo empezar existe para una boda primero lo que tienen que hacer es elegir una iglesia los cursos prematrimoniales y así paso por paso entonces tienen que contactar a los proveedores de su preferencia no y eso van a poder realizar por ejemplo en la en la feria si ustedes visitan la feria donde participan los mejores proveedores de prestigio por la antigüedad y por experiencia entonces van a poder elegir varios entre los entre las empresas que participan cotizar poder conectar con eso es muy importante conectar con el proveedor tener mucha confianza que les genere confianza y poder tener un excelente trabajo no para su evento entonces lo primero como les decía tienen que elaborar una lista de todo lo que necesitan y en este caso pueden ir a alguna de las ferias que realizamos en distintas ciudades del país y encontrar distintos proveedores no entonces realizan su cotización una entrevista con el proveedor y de acuerdo a eso elegir al de su preferencia en cuanto al trabajo la calidad que ustedes prefieren cuál crees que es el proveedor 1 o mejor dicho cuál crees que es el proveedor 0 antes de empezar a organizar la boda que deben conseguir si es una boda en realidad primero como te digo las clases prematrimoniales los cursos prematrimoniales la iglesia el vestido el salón en primer lugar el salón que es muy difícil yo creo conseguir por el tema de fechas disponibles creo que es lo primero después el vestido para la novia el traje y así sucesivamente fotografía y vídeo también que es muy difícil conseguir con un buen fotógrafo y videógrafo una fecha disponible que es lo primero pienso que es que deberían conseguir creo que en mi en un en un rango de lista que he podido ver las novias los primeros proveedores que consiguen siempre son los organizadores de boda verdad exacto lo que pasa es que al al contratar un organizador de bodas te facilita todo ese trabajo que realiza la novia junto a su familia su mamá o el novio de poder buscar todo lo que necesitan para el evento entonces el organizador te facilita todo eso porque tiene contactos y un equipo también mayormente con los que trabajan entonces ellos te pueden asesorar desde cero a conseguir todo de hecho las bodas acá en nuestra ciudad o en otras ciudades si bien la mayoría son religiosos son por lo católico pero también hay muchas bodas que son más por ejemplo simbólicas simbólicas o también religión civil no ajá se ha puesto mucho de de moda por todo esto de la pandemia que directamente es por lo civil algunas otras simbólicas porque bueno también es un compromiso entre dos personas no inclusive creo que antes de elegir un salón tal vez sería bueno tener una organizadora para que te ayude a buscar el salón exacto en este caso bueno las organizadoras trabajan con algunos salones y te facilitan eso no de ir a buscar de todo eso ya este llevan directamente a los salones con los que trabajan te sugieren y también con todos los proveedores en este caso elegir una buena organizadora no que les transmita confianza tenga una conexión que les guste su trabajo y ellos los van a guiar a poder conseguir todo y precisamente en la feria contamos con los mejores organizadores de bodas yo creo de bolivia bueno hablemos de los proveedores de salones y elegir un lugar donde veanos que que puedan tener una buena experiencia una una boda inolvidable que es lo que desean tener los novios no la boda de sus sueños elegir bien el salón para un proveedor que le llena de brillo a los ojos a la novia es el proveedor del vestido verdad si es muy importante también elegir el proveedor del vestido por el tema de la fecha que hay casos digamos de que les fallan y están muy preocupadas y estresadas las novias entonces es muy importante tal vez un tip para las novias de pedir una semana antes el vestido por cualquier cosa tal vez bajan de peso o tal vez subir y hacer los cambios tal vez pedir sus vestidos para una fecha una semana antes a la boda otro proveedor que se llena rápido por ejemplo también es nuestro rubro la fotografía y el vídeo es tan importante que elijan un buen proveedor de fotografía y vídeo ya que no se vayan un tip que también les puedo dar es que no se vayan tanto al precio porque lo barato te sale caro entonces tú tienes que elegir algo de calidad en un buen trabajo que te guste y que en realidad pases ese día inolvidable y tengas memorias de ese día y digamos tengas te cumple el contrato tanto para la sesión si tienes pre boda pos boda y también para todo lo que te ofrecen no para la boda porque cuando te vas más al tema del precio también puede ser que te fallan o no tener una buena experiencia no en realidad asegurarse tener un buen contrato y elegir a un fotógrafo un videógrafo ideal otro proveedor que se me viene la mente y que bueno como cochaban vinos tal vez es importante es la comida si también yo creo que tienen que reunirse tal vez como algunos unos tres proveedores y probar hacer degustación y ver el trabajo que tiene y elegir lo que más les guste porque cada cada chef tiene un estilo diferente otros chefs van más el estilo no sé gourmet internacional otros a otros les gusta trabajar más estilo criollo nacional entonces con todo eso ya y los novios entonces tienen que hacer una degustación de del tipo de comida que quieren para su boda creo que es algo importante también para que no tenga una mala experiencia como se asegura de que es un buen proveedor en redes sociales ver su trabajo mayormente en instagram o en facebook no ver sus páginas ahora hay un punto acá en las redes sociales porque si bien es un poco más sencillo encontrar proveedores en las redes sociales pero también hay un hay un truquito que puede ser muy peligroso para los novios por ejemplo que se abra una página fantasma con un excelente trabajo que tal vez lo descargaron de otro lugar que lo promocionan y le metan full publicidad y que obviamente va a llamar la atención van a ir van a contratarlos y ha habido y realmente ha habido muchísimos casos donde los novios una vez pagan todo y la empresa desaparece exacto existen también esas empresas del tipo de expectativa y realidad no que la realidad es otra y también páginas fantasmas como se dice desaparecen o no les cumplen con lo que les ofrecen creo que en todos los en todos los servicios existe eso y tienen que tener mucho cuidado con eso es lo que cuidamos en la feria que la mayoría de las empresas que participan el 95 por ciento por lo menos de las empresas son antiguas y damos oportunidad también empresas nuevas pero que si sean establecidas legalmente porque es muy peligroso eso de que firmen contrato o pidan algo un proveedor y luego desaparecen no entonces tienen que tener mucho cuidado con eso claro imagínate contratar a una organizadora que te diga o que confirmes el contrato les cobre un adelanto y no aparece si se borra la página y no tengas donde ir a reclamar entonces creo que si sería bueno que si ustedes tienen algún proveedor vean sus redes sociales también vean su página web y mejor si es por experiencia propia tal vez que contraten a alguien que tal vez algún familiar una amiga en común que haya contratado a esa persona exacto y y en realidad hay muy pocos lugares o espacios en los cuales puedes encontrar proveedores de confianza y de hecho la feria y boda es uno de esos lugares donde lee se asegura que esos proveedores pues sean realmente confiables no si como les digo el 95 por ciento por lo menos de las empresas participan desde el primer año son antiguas y aparte tienen mucho prestigio no por la experiencia por los años y por la excelente calidad del trabajo que tiene que proveedores nuevos tú ves que están entrando en el mercado o sea me refiero a los a los servicios también buenos buenos algunos nuevos buenos creo que lo que más están apareciendo son organizadores de eventos y florerías yo he visto por ejemplo que y me gusta mucho este este proveedor que son las niñeras si es una novedad no para la es una novedad para las bodas para los eventos el tenemos también la feria una empresa de niñeras que participa y es la verdad facilita muchísimo a los papás que asisten a las bodas porque te da una tranquilidad de poder disfrutar tranquila la fiesta no claro hace muchos años eso no se contemplaba en la organización de una boda no 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 se veía tan necesario pero ya al pasar de los años se ve esa necesidad tan grande y aparecen estos proveedores nuevos que quedan esos servicios que alivian si son emprendimientos la verdad que son novedosos y algunos salones también te ofrecen ese servicio otro proveedor que no es tan nuevo en las bodas pero que si se lo ve recientemente hace pocos años son la hora loca por ejemplo si la hora loca es es como el cherry de la torta como decimos para cerrar una boda un 15 años un evento es como que la diversión no llega al final del para cerrarla el evento y bueno aparte de la hora loca también hay otros proveedores que tal vez no sean los proveedores principales como el salón como la fotografía pero son proveedores que le dan ese toquecito como por ejemplo la limosina las limosinas o tal vez hay proveedores como decían las letras gigantes la pirotecnia que son ya proveedores extras que tú vas viendo realmente si los quieres o tal vez puedes prescindir de ellos pero depende de ti tal vez quieres una un baile hermoso de princesa entonces te conviene no entonces como que que van aportando a tu boda hay un sinfín de proveedores que de hecho vamos a tenerlos en lista en la en la hojita que los vamos a entregar hagan clic en el enlace para que puedan descargar este check list de todos los proveedores y que con este mismo check list vengan a la feria y puedan ver no sé este decoración exacto check list y anoten los decoradores que a ustedes más les llamen la atención y después los puedan llamar puedan hacer una cita y sobre todo tener el feeling con los proveedores exacto es importante como les decía generar una confianza con el proveedor para poder trabajar de buena manera no sí y justamente para eso está hecha la feria de bodas no para que ustedes puedan venir para facilitarles el todo lo que necesitan para ese día tan especial y conseguir todo en una sola noche bueno la feria mayormente de tres días pero en una sola noche pueden conseguir todo lo que necesitan y aparte de ver a todos los proveedores qué ventajas más tenemos en la feria también contamos con degustaciones en cuanto a los proveedores de comida o sea los chefs pastelería y tragos todo lo que es coctelería no realizan degustaciones entonces pueden pasar a la feria realizar la degustación y así elegir al proveedor que les guste o sea de su agrado inclusive perdón yo recordé que inclusive hacían mini talleres de por ejemplo cómo escoger tu pastel ideal son mini charlas no va a haber eso también si el año pasado fue el único año que nos realizamos por el tema de la pandemia pero cada año realizamos talleres para los novios que son gratuitos donde son conversatorios con organizadores de boda fotografía también tenemos fotografía también con el chef pastelería y algunos rubros y qué recomendaciones les puedes dar les puedes dar para que vengan son más de 70 empresas las que participan entonces sugerirles que vengan temprano para que tengan todo el tiempo de poder cotizar conversar con los proveedores elegir lo que realmente necesitan para parece día tan especial que que es una boda un 15 años o un evento en general no y el súper regalo que les vamos a dejar que es el checklist de proveedores para que ustedes vayan chequeando cuál ya tienen cuáles interesa o tal vez cuál de repente no lo van a necesitar no pero ustedes tienen que tener una lista ya para ir planificando ese día porque como justamente hablábamos con bernardo también el día de la boda no es sólo un día no son meses de preparación se disfruta cada momento desde que vas con tu pareja a la feria desde que averigua en los precios desde que averigua todas las maravillas que se puedan realizar entonces creo que es un momento para disfrutar en pareja para conocer cosas bonitas para pasear en un lugar hermoso si disfrutar toda esa etapa que es de la organización no de la boda del evento que tengan en mente entonces para elegir como les digo todos los proveedores dense su tiempo conversen coticen elijan realmente a la persona que les genere confianza que les guste su trabajo y así tengan una buena experiencia súper estamos muy agradecidos de tenerte acá lis y que nos puedas dar todos esos tips bueno para que tú puedas escoger bien a tus proveedores y pues independientemente si si pasa la feria y estás escuchando esto después no hay ningún problema porque igual el check list que tenemos lo puedes descargar en cualquier momento y así puedes ir a empezar a organizar tu boda muchas gracias gracias a ti y a mí por la invitación nos vemos en un próximo capítulo